Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa, Perla Nieto presenta Joel, bienvenido a este veinte veintidós. Amén, 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 amén. Sabemos que tienes una profecía para este año, es bien importante alinearnos con los tiempos, las temporadas de Dios, la palabra de Dios dice que nada ya sabe el tiempo y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir y por eso es que queremos alinearnos no solamente vertical sino horizontalmente y queremos saber qué es lo que Dios está hablando para este veinte veintidós, bienvenido. Pues yo te voy a decir una cosa ahorita es algo emocionante porque el Espíritu Santo me está, estás hablando, el Espíritu Santo me está revelando. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el COVID este año? Mira, yo te voy a decir una cosa, como todo el golpe da un golpe duro, pero ya cuando tú te acostumbras y es como un jugador de fútbol americano. La primera vez que entras y la claqueada de un nivel colegial a un nivel profesional es una diferencia tremenda porque los golpes y el entrenamiento es y le pegas a la persona y a lo mejor la persona cae como a veinte yardas de distancia, por decir algo exagerado y lo reciente. Pero conforme va entrando al juego, conforme va entrando el entrenamiento, como van entrando a la temporada, se está acostumbrando a todo esto. Yo no te puedo prometer que el COVID se va ahí, pero yo sí te voy a decir una cosa, Dios está trayendo medios tremendos para hacer un lado lo del COVID. COVID va a ser algo del pasado, como la peste bubónica fue algo del pasado. ¿Cómo fue la peste bubónica? Pues se agarró una solución, un tratamiento, Pasteur fue uno de ellos, este, en contra, no se me acuerdo si es el tifoidea, pero el que trajo la solución para la peste bubónica o la tifoidea, de repente esa enfermedad o chickenpox o lo que es la rubiola, eso fue la cuestión del pasado. Hubo mucho, mucha muerte en esas enfermedades, históricamente, pero si te metes en la historia, tú te puedes dar cuenta que la peste bubónica, o sea, se aventó, se comió todo lo que es Europa. Pero ahora, pues, esta pandemia también aparentemente está haciendo lo mismo. Pero te voy a decir una cosa, el espíritu de Dios, en el espíritu del creyente se va a fortalecer más. Y va a gente que va a estar como nosotros, vamos a estar caminando en medio del valle de la muerte y no te tocará. No te atemorices, hijo de Dios, hija de Dios. Porque en medio de todo esto, o Dios te da una, al tiempo, preciso te da una solución, una, este, un remedio, o con, con su, este, escudo divino te protege de todo malo. Mira, lo que Dios me hablaba para este 2022, ¿qué sucede? El 2022, 22, 22 es un número maestro, 22 es un número de equilibrio, 22 es un número muy espiritual. El Señor me hablaba que habían dúos dinámicos que van a correr o trabajar simultáneamente. Inclusive el Señor me hablaba para parejas, eh, en ministerios, hombre y mujer que han estado, eh, siempre a veces como que el esposo viene arrastrando a la esposa para que haga algo o al revés. Va a ser un número, un año donde los matrimonios, los negocios correrán simultáneamente, va a haber una concordia, va a haber un dúo dinámico, va a haber un dinamismo, va a haber una empatía, va a ser impresionante, va a ser este año un año de mayor movimiento angelical, ¿por qué? Porque el doce en la Biblia representa el testigo fiel, ¿quién es el testigo fiel? Siempre cuando tú vas a la Biblia y buscas el testigo fiel es Jesucristo, este año es un año de prodigios, de milagros, de maravillas, los mismos milagros que el Señor hizo anteriormente, los va a ser palpable, física, verídicamente, visualmente, como cuando tú testificas y declaras el testimonio y llamas al testigo fiel, el Espíritu de Dios no tiene otra cosa que hacer más que repetir una y otra vez el mismo milagro, el mismo prodigio, la misma maravilla, va a ser un año de un testimonio tras otro testimonio, un milagro tras otro milagro, porque al momento que tú declares el testimonio, el milagro aparecerá, porque siempre de aquel lado de la pantalla, aleluya, habrá un testigo fiel anunciando la veracidad. Ahí te va la tercera, ahí te va la tercera profecía, esta es una profecía para Eon Musk, el dueño de Amazon. Yo te voy a decir una cosa, lo que acabo de iniciar, este, le cumplió el sueño adorado de William Shatner, pero yo te voy a decir una cosa, lo que el Señor tiene para ti, porque te ha escogido a ti, Eon Musk, vas a iniciar en órbita una estación, una estación orbital, una estación donde va a haber muchos descubrimientos, vas a crear, no sé qué vas a crear en la órbita, pero va a ser mucho mejor de lo que hay arriba anteriormente en otras décadas, vas a crear un laboratorio donde se van a ver muchos increíbles descubrimientos científicos. Wow, lo creo. Prepárate y Eon Musk. Así que las próximas profecías las vemos en el próximo. No te lo pierdas. Porque tenemos más profecías iniciando este 2022. Y a ustedes amigos, no se despeguen, continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!